Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente aquí saludándolos, presentándoles la propuesta de entrenamiento del día de hoy. En este caso el grupo de 20, voy a dividirlo en 2 de 10, allá vemos 10 en aquel lado, 10 en este. Después del calentamiento, el punto de partida hacia el primer cono, más o menos unos 10 metros, otros 10 metros el segundo cono y tenemos un cono en diagonal a partir del segundo cono, aproximadamente unos 15 metros. Lo mismo del otro lado, observamos el punto de salida y a los conos, 10 metros el primer cono, 10 metros el segundo y tenemos este cono en diagonal a 15 metros. Empezamos a hacer desplazamientos de velocidad, el primer ejercicio es velocidad, cambio de dirección con el primer cono y termino en el segundo rápido. Vamos a hacer 3 repeticiones, recordemos que antes de tocar balón ya el cuerpo tiene que venir en la mejor forma, activo y dinámico para trabajar. Vamos a hacer algunas variantes, siempre doy 3, 4, 5, depende, y usted va a crear otras. Recuerde que solo ocupamos prácticamente 3 conos, ese, este y el que está en diagonal acá. Y lo mismo por el otro lado, ¿verdad? Desplazamiento de velocidad primero con cambio de dirección, el segundo es velocidad del primer cono, de espaldas y me desplazo de espaldas hacia el segundo cono. Metemos una variante ahí de ejercicio físico, que es importante porque si bien es cierto, buscamos mejorar la parte futbolística, la parte de salud integral, la parte de, de la condición natural de las personas, también debe atenderse. Vamos a hacer la última variante, en este caso de velocidad, para después incorporar el balón. En este caso, velocidad del primer cono, cambio drástico de dirección, y me desplazo al que está en diagonal al último cono. Lo mismo están trabajando el otro grupo. Si el grupo fuera pequeño, solo necesitaría 3 conos, pero como es relativamente grande, entonces decido hacer 2 estaciones o 2 posiciones de trabajo, para que las pausas entre cada repetición no tenga tanto tiempo de descanso. La última estación, la última serie, ¿verdad? Y vamos a empezar ya con el uso de la pelota, siempre incorporando la conducción, el control orientado, el desmarque y el pase. Ok, luego de hacer acciones de activación, de calentamiento y después de velocidad, empezamos ya con balón. En este ejercicio nos vamos a unir los dos grupos. Por ejemplo, en este tercer cono van a haber 3, 4 personas igual de este lado. El ejercicio empieza con la salida en conducción con balón, salgo del cono, doy paso al que está aquí, que puede ser 3 o 4, y este se desplaza en velocidad al otro lado. Lo mismo están haciendo del otro lado. Paso a la pelota, salmamos, recibo el balón, control oriento y de velocidad me desplazo hacia esta zona. Entonces son desplazamientos de velocidad, cambio de dirección, pase en profundidad, control orientado y velocidad. Y lo vamos a hacer durante un minuto. Entonces esto involucra ya el control, el manejo de la pelota, la anticipación y el desplazamiento en conducción con velocidad más el pase. Lo vamos a hacer un minuto. Todos están trabajando, los tiempos relativos de pausa son cortos y la intensidad también es alta. Repetimos, conducción en velocidad, gambeta o engaño, paso la pelota, control orientado y el que recibe se pasa al otro grupo. Similar a la anterior, pero vamos aumentando dificultad. La anterior, aquí solo era pase, este recibe y se iba. Ahora vamos a hacer una pared, observamos, toque, desmarque, devuelve, pared, sale, pase, devolución, pared. Lo mismo en este lado, pase, devolución, pared y el desplazamiento en velocidad. Entonces agregamos mayor dificultad, manejo de la pelota, conducción y también le agregamos el sentido en la coherencia del pase y la exigencia es más alta porque la distancia es mayor. No deja de fluir los balones porque los dos ejercicios o los dos grupos están trabajando pues concatenadamente para que la fluidez, como dije, sea constante y continua. Paredes, control del pase, pared y desmarque, pase en profundidad y velocidad. Muy bien, muy bien, vamos. Observamos la siguiente variante. En esta variante voy a poner un jugador fijo en el segundo coin que va a ser un apoyo y vamos a hacer la pared siempre en el exterior pero ahora cambiamos de sentido. Por ejemplo, este grupo salía hacia la derecha, ahora salía hacia la izquierda. Observamos, salgo al cono, apoyo con el primer cono, salgo jugando por la izquierda y aquí hago la pared, uno, dos y la pared. Uno, apoyo, levanto la vista, pared, uno, dos y la pared. El que recibe el balón se va al otro grupo. Entonces, es un despliegue que tiene que involucrar, por ejemplo, aquí lo vamos a ver desde el inicio, conducción individual, cambio de dirección en el cono, apoyo, recibo, conduzco hacia la izquierda y hago la pared. El que recibe el balón se va hacia el otro grupo. Estamos trabajando los dos unidos. Observamos, el otro lado igual, pared, desmarque, desplazamiento y cambiamos de lado. Es un poco exigente, pero es importante para mejorar como los objetivos que seguimos, la parte física como la parte técnica. Vamos a hacer un último ejercicio. Evidentemente, usted puede crear otras alternativas, aumentar o disminuir la distancia. En este caso, hay un jugador que va a estar en este cono, pero ahora va a recibir el balón de saque de banda. Observamos y ahí hago la pared, pero ahora va a hacer el contacto primero adentro, observamos adentro, doy el ganchito y recibo la pelota sin caer en upside. Control orientado, media vuelta, miro el desmarque, adentro, desmarque, afuera y velocidad. Voy, recibo de saque de banda que es más difícil, oriento, este se desmarca, recibo uno por detrás del cono, velocidad. La idea en este caso es trabajar el saque de banda, crear más dificultad en el control, orientación y hacer la pared primero por dentro, después por fuera. Lo vamos a hacer por tiempo, siempre buscando la mejora de la parte física y el conocimiento y la importancia de esta acción en el juego. Gracias por ver mis videos, siempre les pido compartir, siempre les pido que le den la campanita para que puedan ver cuando subo nuevos ejercicios. Buscamos con este tipo de entrenamiento la mejora de la parte física atlética y evidentemente la parte técnica.